Chalalala Me trajo tu amor, de un rayo de sol, a mi corazón, llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué, y al fin logré. Y quiero ser parte tuya, dentro de mi siempre está, ser quien construya, tu alegría y felicidad. Y un rayo de sol, me trajo tu amor, y un rayo de sol, a mi corazón, llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué, y al fin logré. Los días han pasado, la fiesta ha llegado, hoy siento alegría, hay que olvidar problemas, dejarse ya de pena, y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte, y quiero ofrecerte, con toda mi ilusión, de mi vida, mi sonrisa, y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano, del amor del mar. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano, del amor del mar. Los días han pasado, las horas he contado, que aún no se paraba, y la emoción por dentro, los últimos momentos, mi pulso aceleraba. Hoy voy de nuevo a verte, y quiero ofrecerte, con toda mi ilusión, de mi vida, mi sonrisa, y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Oh, oh Julie, te quiero cantar, de tu mano más corta se hará, y esta senda que quiero contigo caminar. Pocas cosas tengo para ti, pocas cosas llevo aquí Lo que importa es que nuestro amor sea cada día más fuerte y mejor Oh, oh, Chuli, te quiero cantar, tú has sido principio y final El principio de mi nueva vida, el final de mi soledad Oh, Chuli, te quiero cantar, de tu mano más corta se hará Y esta senda que quiero contigo caminar Una sola en mi corazón, una sola llevo yo Viendo, sabes que esa eres tú, sabes que te quiero, mi cielo eres tú